El agradecimiento a todos aquellos que con su voto han hecho posible estar en estas instancias en la noche de hoy. Eso habla de un espíritu amplio, un espíritu democrático, que debe caracterizar naturalmente a los partidos, a los efectos de ese tan saludable intercambio de opiniones, de ideas y de conceptos que son imprescindibles en un cuerpo democrático como el que estamos presentes. De ahí entonces nuestro agradecimiento a todos los sediles que facilitaron este momento. Dios Alberto Herrera Quevedo, nació el 22 de julio de 1873, hijo de un matrimonio patricio, de una familia patricia, perdió a su madre a los dos años de edad, no obstante el resto de su familia, en particular una tía, que la familia impuso su impronta en la crianza de Luis Alberto. Familia que por una de sus ramas era practicante de la religión anglicana, pero por otra rama y luego lo que fue Luis Alberto Herrera, fue bautizado en diciembre de ese año en la fe católica. Eso lo marcó naturalmente al futuro doctor Herrera en su trayectoria.